Buenas tardes, soy Ana María González. En esta oportunidad vamos a completar la unidad 1 de morfología de plantas vasculares. Tenemos la raíz, el concepto, su morfología externa y los distintos sistemas de raíces que encontramos en las plantas. Empecemos recordando que la organización del cuerpo de las plantas, o también el cormo de las plantas, está constituido por una parte aérea, que es el vástago, y una parte subterránea, que son las raíces o el sistema radicular. Estas raíces aparecen ya desde el embrión dentro de la semilla. Se originan a partir del meristema apical radical que se encuentra en el extremo de la raíz, tal como vemos aquí en la fotografía. Esta raíz pequeña que aparece desde el embrión recibe el nombre de radícula. Eso significa la primera raíz que nace desde el embrión. Si analizamos en más detalle esta pequeña raíz y vemos desde su extremo hacia arriba, veremos cuántas partes lo constituyen. En el extremo mismo encontraremos la caliptra, dentro del cual se encuentra el meristema apical radical. Más arriba encontraremos una zona de alargamiento, donde se están formando los tejidos que forman parte de la raíz. Luego tendremos una zona pilífera, es la región de los pelos absorbentes, encargados de tomar el agua del suelo. Continuando hacia arriba, tenemos una zona de ramificación. Ya no hay pelos absorbentes y aquí aparecen las raíces laterales. Si vemos en detalle el extremo mismo de cada una de las raíces de una planta, veremos que está protegido por lo que denominamos caliptra. Caliptra o cofia es un grupo de células en cuyo interior se encuentra el meristema apical radical. Estas células tienen una característica muy particular y es que se pueden ir desprendiendo a medida que la raíz penetra entre las partículas del suelo. Veamos ahora los sistemas de ramificación. Primero tenemos el sistema denominado alorrizo. En este sistema radicular está caracterizado porque hay una raíz principal y raíces laterales que no son equivalentes morfológicamente a la primera. Este sistema radical, en general, es unitario. La primera raíz que se profundiza recibe el nombre de raíz pivotante o axonomorfa, a partir de las cuales salen raíces secundarias, terciarias y así sucesivamente. Aquí vemos en la soja este sistema radical formado a partir de la radícula del embrión que va formando una raíz pivotante de las cuales salen raíces de sucesivos órdenes. En el caso de los árboles, tal vez no exista un sistema pivotante, sino que existen otros sistemas de ramificación. El sistema homorriso, o también llamado fibroso o encabellera, ocurre en muchas monocotiledonias, igual que en las teridóxitas. Aquí, la raíz embrional, por lo general, muere pronto. Y el sistema radical de la planta adulta se forma por encima del lugar de origen de la raíz primaria, o inclusive sobre el hipocótilo. Este sistema radical está formado por un conjunto de raíces adventicias. Estas raíces adventicias pueden tener más o menos el mismo desarrollo. En el caso del maíz, se da una cuestión particular. La raíz primaria adventicia se desarrolla, luego saldrán raíces adventicias seminales, y luego aparecerán raíces en el primer nudo que recibirán el nombre de raíces coronales. En esta planta, el entrenudo que se desarrolla entre la semilla y las raíces del primer nudo se denomina mesocótilo. También, en el caso del maíz, existen raíces denominadas fulcreas o raíces zancos. Estas aparecen como una forma de proveer sostén, además de absorción, en estas plantas. Otras plantas adventicias, por ejemplo, existen en otras monocotilodonas. En el caso de la cebolla, las mismas aparecen del tallo aplanado, brachiblasto, que recibe el nombre de la... También pueden aparecer en los nudos de las plantas rastreras. En estos casos, no hay un solo sistema radical, sino que hay un manojo o cabellera en cada uno de los... También pueden aparecer en los entrenudos de las plantas trepadoras. ¿Qué importancia agronómica tiene esta aparición de raíces adventicias? Las vemos aquí un par de ejemplos. En el caso de la regeneración de estacas de yerba, por ejemplo, podemos ver la aparición de raíces adventicias. Este material ha sido cultivado en vidrio. Otro ejemplo de la importancia de las raíces adventicias lo vemos cuando aparecen malezas. Uno de los ejemplos más notables es el del sorgo de Alepo, que al romperse los rizomas que presenta, cada uno de ellos enraizará y producirá una nueva planta. Este tema lo veremos en detalle en reproducción asexual. Un último ejemplo de raíces adventicias son las presentes en ficus bengalensis. Este árbol, cultivado en corrientes en Argentina, también llamado higuera de la India, produce grandes raíces a partir de sus tallos leñosos. Las mismas llegan al suelo e enraizan, dignando sostén a este gran árbol con un porte que supera los 40 o 50 metros de diámetro. Llegamos al final de la unidad 1. Recuerden que toda la información lo pueden encontrar en las webs de la cátedra. Nuestra próxima teoría es el tema hoja.